Tenemos mejores ambientes, ambientes saludables para atender a los pacientes con mejor comodidad y calidad de atención. Muy bueno, porque los beneficia a todos los pobres de aquí de Tecuanán. La comunidad ahora tenemos el servicio de salud aquí cerca y no tenemos que acudir hasta la ciudad, a León, a Pacentro, ¿verdad? Y lo tenemos aquí cerca y es gratuito, ¿verdad? Y aquí vamos a traer a nuestros hijos cuando lo necesiten, ¿verdad? Y llevar su control y todo. Nosotros estamos muy contentos, ¿verdad? Porque nuestro presidente nos ha regalado este centro de salud tan bonito. Ahorita que entramos nos sentimos tan alegres, ¿verdad? Sí, la alegre, porque tenemos algo bonito en Tecuanán. Mi compañero Daniel no lo olvide, que nosotros no lo olvidamos nunca.